Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes, y esto es Spanish from Spain. En la lección de hoy vamos a aprender expresiones con partes del cuerpo, que son muy comunes y habituales en español. Así que, si os parece, vamos a empezar. La primera expresión que quiero enseñaros, más que una parte del cuerpo, es la materia de la que está hecha el cuerpo, principalmente, es la carne, la carne. Decimos que vivimos algo en carne propia, cuando la situación por la que pasa otra persona, o a la que nos referimos, nosotros ya la hemos experimentado, hemos vivido esa experiencia, y entonces decimos que hemos vivido en carne propia esa situación. Nos vamos a referir, sobre todo, a situaciones que son no comunes, situaciones que suponen un sufrimiento, por ejemplo, hemos vivido en carne propia la muerte de un padre o de una madre, porque es una situación que nos hace sufrir mucho. No tiene por qué ser negativa, yo puedo haber vivido en carne propia, pues haber ganado la lotería, ¿vale? Aunque, generalmente, se asocia más a situaciones en las que sufrimos, en las que padecemos algún tipo de dolor físico o psicológico. Esta cartera que yo os enseño está hecha a mano, que es la expresión que os quiero enseñar. Hecho a mano. Algo está hecho a mano cuando no ha sido fabricado por una máquina, no ha sido fabricado en una cadena de montaje, donde va pasando por diferentes máquinas, aparatos, y van construyendo este artefacto, o esa parte de ropa, la ropa también se hace a través de máquinas. Bueno, pues si un producto ha sido confeccionado, ha sido diseñado, ha sido producido por una persona, ese producto está hecho a mano. Una de las partes del cuerpo que más expresiones tiene es la cabeza. También las manos, hemos visto la de hecho a mano, y veremos más con mano. Pero la cabeza es una parte del cuerpo indispensable. Necesitamos todo el cuerpo para tener una vida más feliz o realizarnos más como personas. Pero, sin lugar a dudas, la cabeza es la parte del cuerpo esencial, es la parte del cuerpo que más necesitamos. Y tenemos una expresión que es írsele la cabeza a alguien. Si a alguien se le va la cabeza, hablamos obviamente en sentido figurado, estamos diciendo que ha perdido el control, que se ha vuelto loco, que una situación le ha superado, ha sido superior a él o a ella, y se ha enfadado muchísimo, se ha vuelto loco, ha perdido los papeles, ha empezado a gritar, ha sido, tal vez, violento, bueno, pues a esa persona se le ha ido la cabeza. También se lo decimos a personas que hacen algo que es totalmente inesperado y fuera de lo común. Y si esa persona hace o realiza una acción que nunca en nuestra vida nosotros hubiéramos pensado que hubiera sido posible, también podemos decir que se le ha ido la cabeza. A vosotros y a vosotras, ¿se os ha pasado por la cabeza ir a vivir a otro lugar? Porque a mí, la verdad, nunca se me ha pasado por la cabeza irme a vivir a otro lugar. Quiero decir con esto que nunca me lo he planteado seriamente, nunca he reflexionado seriamente sobre ese supuesto, ese contingente, irme a vivir a otro país. ¿Quién quiere irse a vivir a otro país si vive en España? Tenemos buena comida, tenemos un clima estupendo, tenemos mar, tenemos montaña, tenemos un estilo de vida fenomenal, entonces, vaya, no me queda más remedio que vivir en este país que es maravilloso. De modo que a mí nunca se me ha pasado por la cabeza irme a vivir a otro lugar, es decir, que nunca lo he pensado seriamente. Ir de la mano es lo que hacemos, literalmente, las personas que nos cogemos de la mano. Yo cuando paseo con mis hijos, les cojo de la mano, y entonces puedo decir que vamos de la mano, ¿sí? Eso es ir de la mano. Pero también hay un sentido figurado de esta expresión que quiere decir que dos cosas van juntas, que están muy unidas, que están estrechamente vinculadas, y entonces van de la mano. La avaricia y la envidia son sentimientos que van de la mano. Las personas que son avariciosas, que lo quieren todo para ellas, suelen ser también envidiosas y sufren o tienen envidia de otras personas que tienen posesiones que ellos no tienen. La avaricia y la envidia van de la mano. Es decir, que son dos, en este caso, diremos vicios, que van unidos. La avaricia y la virtud. Esto es lo que quiere decir la expresión ir de la mano. Dos cosas que están muy relacionadas, que están íntimamente vinculadas. Si no creéis que la avaricia y la envidia van de la mano, yo os diré que lo comprobéis de primera mano. Pensad en alguna persona que sea envidiosa y luego hacer una reflexión, observar a esa persona para ver si también es avariciosa. Fijaos que he utilizado una expresión que es comprobar de primera mano. Si comprobamos de primera mano algo es que lo hemos vivido en carne propia, lo hemos experimentado o hemos sido testigos de ese hecho, de esa situación. Eso es lo que quiere decir comprobar de primera mano. Si yo he tenido un accidente de tráfico es que he comprobado de primera mano lo que es vivir una situación de ese tipo, un accidente, en el que, bueno, pues puedes tener alguna lesión, puedes hacer daño a alguien, desde luego es una situación bastante incómoda y que nadie quiere vivir. Bueno, pues si vosotros y vosotras la habéis experimentado es que la habéis vivido de primera mano, lo habéis comprobado de primera mano. Fijaos en este gesto, lo que estoy haciendo es frotarme las manos y es algo que hacemos cuando va a ocurrir algo que nos gusta, nos frotamos las manos. Si yo me voy a comer un helado de chocolate, ahora, a mí me gusta mucho el chocolate, entonces me froto las manos. Qué bien, qué bien que me voy a comer un helado de chocolate, qué bien. Y lo que hago es frotarse las manos, frotarme las manos. Por lo tanto, cualquier situación que puede ocurrirle a alguien y que es deseable, que todos querríamos vivir de primera mano. Decimos que la persona se frota las manos, es que me frotaba las manos de pensar que podía ganar ese trofeo, de que podía ganar esa liga en la que estoy participando, de que podía ganar ese videojuego, es que ya me estaba frotando las manos, porque sé que lo que voy a vivir es algo que deseo, es algo que me gusta, es algo que, en general, a todos nos suele gustar. Y entonces, nos frotamos las manos. Si lo deseas de verdad y se trata de algo que beneficie a la humanidad entera, él hará que se cumpla. Una de las cosas que nos puede pasar en la vida es que nos ocurran cosas malas, estemos un poco deprimidos, nos deja el novio o la novia, tenemos algún conflicto en el trabajo, nos hemos peleado con algún amigo, no estamos bien, y nos están ocurriendo cosas malas porque no estamos bien, no nos sentimos nosotros mismos. En esa situación lo que debemos hacer es poner nuestra cabeza en orden, ¿vale? Y esa es la expresión que os enseño. Si tengo que arreglar una serie de conflictos, si me encuentro mal, un poco depre, porque no me gusta lo que está ocurriendo, lo primero que debo hacer es poner mi cabeza en orden. A ver, ¿qué es lo que debo hacer para cambiar la situación, para revertir la situación, para que mi vida, pues, pueda ser mejor en este momento? Bueno, pues lo primero, sin lugar a dudas, que debo hacer es poner mi cabeza en orden, en ese caso. Vamos a ver ahora una expresión con los ojos, ¿vale? Los ojos también son una parte del cuerpo bien importante, probablemente uno de los sentidos, pues, más necesarios, ¿no? Y nosotros tenemos la expresión salirsele a alguien los ojos de las órbitas. ¿Por qué se nos pueden salir los ojos de las órbitas? A ver, pensad, ¿por qué? Bueno, pues, por muchas situaciones. Cuando vemos algo que realmente nos gusta, que nos estimula, podemos decir que se nos salen los ojos de las órbitas. Cuando vemos algo con mucha intensidad, porque nos produce deseo, pues se nos salen los ojos de las órbitas. Si veo a una mujer que me gusta mucho, o veo a mi pareja y está muy guapa, pues se me salen los ojos de las órbitas. Pero, en mi caso, si veo una paella de marisco que tiene muy buena pinta, que huele muy bien, cuando la veo, se me salen los ojos de las órbitas. Es que mis ojos se van directamente hacia ella, hacia la paella, y no puedo dejar de mirarla, y la miro con insistencia. Bueno, pues, esta expresión os ayudará a expresar, a denotar eso. Se te van a salir los ojos. Como estás de buena, Pepa. Ocurre que cuando estamos muy enfadados, podemos tener la tentación, en una discusión muy, muy fuerte, de tratar de agredir a alguien. Decimos que cuando hay este conato, cuando hay este impulso, que alguien le ha levantado la mano a esa otra persona, ¿no? Bueno, incluso Juan se peleó con Luis y llegó a levantarle la mano. No le levantes la mano, a veces también decimos, no le levantes la mano, ¿no? Los niños, los niños a veces se enfadan mucho cuando son pequeños y quieren pegar a sus padres, ¿no? Decimos, no, no puedes levantarle la mano a tu padre, no te atrevas a levantarle la mano a tu padre o a tu madre. Es decir, que no intentes agredir, no intentes golpear, no intentes utilizar la violencia. Levantarle la mano a alguien es eso, intentar golpearle o agredir. Así que, amigos, amigas, aunque ahora sois conscientes de esta expresión, yo os aconsejo que no levantéis la mano nunca a nadie. No sé vosotras, pero yo soy una persona muy desorganizada, ¿vale? Antes de hacer este vídeo, pues intento arreglar las cosas, más o menos, como puedo, porque además veis mi escritorio, pero generalmente mi escritorio está muy desordenado. Y nosotros tenemos una expresión con una parte del cuerpo, que es el hombro, para decir que algo está muy desordenado. Decimos que algo está manga por hombro. Esta es la manga, ¿vale?, en este caso es manga corta, y este es el hombro. Si algo está manga por hombro, es que hay un desorden muy grande, hay un desorden muy grande. Y en español decimos que la casa, o mi escritorio, o la cocina, que está manga por hombro, que está manga por hombro. En otras palabras, que hay un desorden inmenso. Hemos visto muchas expresiones con la cabeza. Y vamos a terminar con otra expresión más sobre la cabeza. Ya os lo dije, la cabeza es una parte de nuestro cuerpo indispensable. Podríamos vivir sin un brazo, sin una pierna, sin una mano, sin una oreja, pero no podemos vivir sin la cabeza. Es por eso que en español tenemos muchas, pero que muchas expresiones, las que os he enseñado y algunas más. La expresión es tener la cabeza fría. Si pasamos por un momento en el que hay mucha tensión, en el que padecemos mucho estrés, lo mejor es tener la cabeza fría. Os voy a poner un ejemplo. Si nos vamos de viaje, cogemos un avión, y resulta que en el avión se produce una avería, algo se ha roto, empieza a salir humo del motor, lo mejor que puede pasar es que el piloto del avión tenga la cabeza fría. Porque si el piloto del avión se pone muy nervioso, no sabe qué hacer, se estresa, la situación puede acabar en el peor de los resultados. De modo que es aconsejable, o lo mejor que puede ocurrir es que el piloto tenga la cabeza fría. Es decir, que no se ponga muy nervioso, que no se estrese, y que sepa qué es lo que tiene que hacer. Estudiantes, ha llegado la hora de terminar el vídeo. Si os ha gustado, le dais al like, compartid y os suscribís. Yo, por mi parte, deciros que si queréis seguir viendo vídeos y aprendiendo español con Spanish from Spain, nos vemos el próximo domingo, la semana que viene. Mientras tanto, sed buenos y recordad que la vida puede ser maravillosa. ¡Chao! ¡Hasta luego!